Yo sé que hoy tenía algo que decirme Y no he encontrado más de lo cual es porque si el de mi amor no pienso de cómo ir Y yo sé que hoy tenía algo que decirme O sea, por mí no sienta pena, yo resuelvo su problema y me regozo a esta mujer No me voy, no me voy si usted ya no me quiere Antes de que me lo dure, no, no, yo me voy, me voy Y no me voy si usted ya no me quiere Que de tu voluntad es, que de tu voluntad es, que de tu voluntad es Quieres De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor